un entorno de consumo más seguro y responsable, lo que eleva la calidad de vida en general. Señoras y señores, en este momento recibimos el mensaje de la señora vicepresidenta de la República de Guatemala, la doctora Karin Herrera. Hago una pausa previa para expresar que cuando leo el título Derechos al Consumidor en idiomas mayas, garifuna y xinca, vemos que vamos dando pasos dentro del marco del Gabinete Específico de Desarrollo Económico para que sea incluyente. No se dejó fuera mencionar esto hasta este momento, pero es un paso que se va dando. Ayer tuvimos otra actividad que se llamaba Desarrollo Económico de los Pueblos Indígenas y se puso dentro del marco del Gabinete Específico de Desarrollo Social, pero me trajo a mí a la reflexión que dije, esto tenía que estar dentro del marco del Gabinete Específico de Desarrollo Económico, porque estamos hablando de desarrollo económico de pueblos indígenas y no se puede circunscribir sólo a desarrollo social. Entonces, me permito hacer esta reflexión introductoria previa a mi intervención que inicio a continuación. El Estado, como lo he mencionado, debe reconocer la importancia del acceso de todos los servicios con pertinencia cultural. Hoy damos un paso pequeño en esta dirección, contando con materiales informativos sobre los derechos de los consumidores en idiomas mayas, garifuna y xinca. En este sentido, la traducción a estos idiomas representa un paso importante en el reconocimiento de esa diversidad, en el cumplimiento de la legislación nacional y el de los derechos a los pueblos. Asimismo, es una acción que apoya a la protección de los idiomas del país. Felicito a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco por liderar este trabajo de manera coordinada con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, con el Ministerio de Cultura y Deportes, con el Consejo Coordinador de Pueblos Xinca de Guatemala y de personas del pueblo garifuna, que colaboraron activamente para alcanzar este resultado que estará a disposición de toda la población. La función de la Diaco es crucial para todas y todos los guatemaltecos y debe ser fortalecida, porque eso nos permitirá y permitirá a los consumidores tener más acceso a ejercer sus derechos. Las y los consumidores guatemaltecos necesitan confiar que no están solos, que trabajaremos con diligencia en el marco de la ley, que tiene lugar confiable a donde acudir ante prácticas comerciales desleales, que se pueda llamar… Varias veces llamé al número de la Diaco, estando del otro lado, del lado del pueblo, y gracias a que asistía al Cename y sabía de la existencia de la Diaco, pero que uno pueda llamar y sentir que le van a atender y le van a dar seguimiento a su solicitud. Estoy convencida de que hay quejas que son muy justificables y hay otras que quizá puedan ser malintencionadas, pero tenemos que dilucidarlo y que el consumidor sepa cuáles vías son posibles, porque hasta el productor coloca números de teléfono donde se pueden atender esas quejas. Entonces, es importante que brindemos un servicio ágil, amigable, cercano y accesible para que la población, el pueblo sienta que vamos caminando a la par de ellos. Estoy convencida que impulsando iniciativas de promoción y educación sobre los derechos y obligaciones de los consumidores con pertinencia cultural, reducimos los riesgos a fraudes. A mí me ha pasado y estoy segura que a muchos de ustedes les ha pasado. Construimos un desarrollo económico más incluyente y fortalecemos lazos de unidad, de unidad y respeto a derechos, lazos que nos hacen sentirnos parte de y que estamos acá para avanzar. Partiendo del reconocimiento de la multiculturalidad de Guatemala. Soy fiel creyente que una Guatemala incluyente es una Guatemala que puede salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado el mensaje de la señora vicepresidenta de la República. Señoras y señores, de esta manera estamos dando por concluido este acto protocolario. Nosotros queremos agradecer su valiosa presencia y les deseamos.